hola gente call duty esta de nuevo en el canal y vamos a continuar haciendo vídeos y mira aquí como veis podéis observar es mi gato bueno mi gato mejor dicho y bueno como veo que también los vídeos de gatos tienen mucho apoyo pues tengo otro aquí voy a observar que hace como veis está aquí tranquila de chill y bueno voy mirando por todo para ver si hay alguien o algo y bueno está bien ahora vamos a hacer más vídeos vale pero este es el primero de bueno he hecho shorts los shorts pero son los mismos pero uno se ve más cerca y otro se va más de lejos pero ahora se ve más vídeos vale este es el primer vídeo de normal que hago y ahora tendrán más pero bueno el primero de este de gato vamos a ver que hay más de spy por aquí al lado venga chao hasta luego